Tercera de primaria, con 10 años más o menos, escribí mi primera novela, una novela de aventuras y me acuerdo perfectamente que tenía como 20 páginas, de modo que siempre he escrito novela, siempre he escrito narrativa, aunque después di el giro hacia el ensayo y la crónica y ahora voy combinando novela y crónica. Jorge Carrión se sintió escritor toda su vida, pero cuando tenía 8 o 9 años tenía la voluntad de investigar y descubrir. Estudió humanidades porque le pareció el camino más correcto para convertirse en escritor. Nunca tuvo dudas. Hoy también es profesor de escritura creativa y aunque no todo el tiempo escribe, si piensa en cómo desde la literatura puede mantener un poquito mejor al mundo. A Jorge le encanta viajar. Asegura que eso mantiene a su obra viva y que el trabajo es constante para mantenerse en la relevancia. Cada vez hay más gente que escribe y escribe bien, pero no hay espacio en todas las editoriales. Señala que es por ello que las redes sociales hoy han conquistado autopublicaciones en espacios como en Amazon. Sin embargo, señala, el ecosistema literario es muy clásico y parecido a como era en el siglo XX y no hay reconocimiento para todos los autores o se accede a buenas editoriales por medio de la autopublicación. Pero, ¿con qué soñaba Jorge cuando era un adolescente? No creo que tenga mucho sentido porque cuando eres joven no tienes ni idea de lo que significa ser escritor ni publicar. Por ejemplo, ¿crees que publicando en una buena editorial ya está? Y no, hay que después luchar por seguir publicando en buenas editoriales. Es una carrera de fondo. Aunque tú escribas desde la emoción o desde la intuición o desde la pasión, yo solo escribo sobre lo que me interesa y nunca pienso en el mercado. Pero hay que estar en el mercado, hay que sobrevivir en el mercado. Un autor que se lee a sí mismo y con espíritu crítico para disociarse y mejorar sus textos. Recién publicó y llegó a México su obra más ambiciosa y extensa, Las Huellas, que compila cuatro novelas que ha publicado antes en un único conjunto que intenta explicar el cambio del siglo XX al siglo XXI. El libro que se acaba de distribuir en México se llama Las Huellas. Es la historia de dos chicos, George Carrington y Mario Álvarez, que hicieron una serie de televisión tan, tan buena que cambió el mundo. Y, bueno, es una historia en cuatro partes, que sigue su camino de estos dos creadores. Y, bueno, la verdad es que me parece impresionante para mí que se publiquen cuatro novelas que publiqué hace años por separado, como lo que son cuatro partes de un gran proyecto narrativo. Las Huellas lo ha publicado Alexia Gutenberg y acaba de llegar a México. Carrion visitó Querétaro por primera vez para compartir sus conocimientos en torno a la inteligencia artificial y el uso de tecnologías como ChatGPT o Copilot. Lo hizo por medio de la Universidad Autónoma de Querétaro, con la idea de incorporar estas herramientas a nuestra práctica profesional y creativa. Su gusto por ello nació al escribir Membrana, una novela narrada por él como si fuese inteligencia artificial del año 2100. Pero luego decidió usar la inteligencia artificial para escribir los campos electromagnéticos, donde también ocupó GPT-2 y GPT-3. Síguelo en redes, jorgecarrión21 en Instagram y en X, o escuche su podcast Solaris en Spotify. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.